Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Con mucho entusiasmo hacemos el programa teniendo en cuenta el amplio apoyo que hemos recibido durante las últimas semanas en materia de reproducciones. Y voy con un tema muy político de hoy en Colombia. Los resultados de la última encuesta que entregó el Centro Nacional de Consultoría, resultados calienticos que entregó el día de ayer y los publica, entre otras, la revista Semana. Estos son los resultados. Primer lugar, primera vuelta, escúchenlo bien, Gustavo Petro, 38%. Segundo lugar, Fico Gutiérrez, 23.8%. Tercer lugar, Rodolfo Hernández, 9.6%. Y cuarto lugar, Sergio Fajardo, con el 7.2%. Aparece Petro ganando en primera vuelta, repito, con el 38%. Segunda vuelta, según el Centro Nacional de Consultoría, enfrentados Petro y Federico Gutiérrez. Petro, 44%. Federico Gutiérrez, 36%. No sabe y no responde el 18.3%. Tal como lo dice la revista Semana, en su contenido periodístico, Petro mantiene su delantera y en esta oportunidad, según estos datos, porque se entrevistaron a más de 4.000 personas, Petro no solo ganaría en primera vuelta, sino que también lo haría en segunda vuelta. Segundo tema del día, a propósito del tema político. Semana y el diario El Tiempo entrevistaron a los candidatos presidenciales y hablaron de varios temas del país. Uno de esos temas tocó el tema de la frontera, de abrir o no la frontera, y es de luego de activar las relaciones de los dos países. Fico, Federico Gutiérrez, dijo públicamente que él, en esa entrevista, que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso hemos elaborado la siguiente pregunta para el día de hoy y para todo el fin de semana. En declaraciones a un debate de la revista Semana y el diario El Tiempo, el candidato Federico Gutiérrez manifestó que no reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como habitante de frontera, ¿cuál es su opinión? ¿Estoy de acuerdo con Fijo o no estoy de acuerdo con Federico Gutiérrez? Esa es la pregunta que va a estar durante el fin de semana, manera de consulta, y esperamos que ustedes participen en arroba frediparada90. Quiero que hachan muchas, pero muchas reproducciones, y queremos que, desde luego, ustedes se pronuncien en Cúcuta y en toda la frontera. Hoy les quiero entregar cuatro datos que me llamaron poderosamente la atención de la última encuesta que reveló el DANE sobre la calidad de vida del año 2021 para el Departamento Norte de Santander. El primero de ellos tiene que ver con el tema de la pobreza. El 55,3% de los jefes de hogar se consideran pobres, y al 46,7% no les alcanza para cubrir sus gastos mínimos. El segundo dato importante que reveló es que el 35,5% de los hogares en el departamento viven en arriendo, una cifra que aumentó en un 2,9%. En el tema de educación, el 58,1% de los estudiantes consideran que la calidad de la educación se deterioró por las medidas que se adoptaron durante la pandemia. Y el último, un dato positivo, tiene que ver con el acceso a Internet y su cobertura, pues según el DANE, en el año 2021, el 63,4% de los hogares tenían la posibilidad de acceder a Internet. El dato que más preocupa, indudablemente, tiene que ver con el de la pobreza, que a nivel nacional también suma más del 46%. El candidato presidencial del Movimiento Defensor de los Principios Conservadores de Colombia, Enrique Gómez, cuestionó en su cuenta de Twitter si Gustavo Petro, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, desconocía las diferentes actividades de Piedad Córdoba a quien recientemente, y por sus enredos jurídicos, la sacaron de la campaña de Petro. Señor Gustavo Petro, ¿todo lo que ha hecho Piedad Córdoba también fue a sus espaldas? Así lo preguntó el sobrino de Álvaro Gómez. Córdoba, electa senadora por el Pacto Histórico, tiene activas dos investigaciones en la Corte Suprema, una por presuntos anexos con las FARC, la segunda por supuestos vínculos con el cuestionado empresario Alex Saab, hoy detenido en los Estados Unidos y considerado el testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Tras ver este contexto que persigue a la futura congresista, Petro le solicitó a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades en la campaña. Solicito a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las indicaciones jurídicas que se le hacen. Así lo dijo Petro también en su cuenta de Twitter. El día de ayer en el municipio de Tibú se realizó una mesa de diálogo con los campesinos, transportadores y la comunidad en general que estaban solicitando mayor atención al puente Río Tibú, que es fundamental para la movilidad de esa población. En la reunión que acompañó el alcalde Nelson Leal, líderes de la región, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y Contratistas de la Obra, se llegaron acuerdos para la recuperación parcial e inversión por parte de la gobernación del departamento. Desde ayer se inició la intervención en el puente. La administración departamental se comprometió a facilitar los recursos necesarios para el mejoramiento del mismo y se contará con una disponibilidad de 210 millones de pesos. Y en caso de aumentar ese presupuesto, también se realizará la gestión. La gobernación aseguró que también revisará el estado de los demás fuentes del municipio con el objetivo de que se pueda mejorar la movilidad allí. Y finalmente, mucho ojo, ojo, mucho ojo frente a lo que pueda pasar con el proyecto de acuerdo que está en manos de los concejales del municipio de Ocaña para celebrar un contrato de concesión y entregar los servicios públicos a un particular. Servicios de acueducto y de alcantarillado. Yo hice ayer el siguiente Twitter, lo hago aquí a manera de comentario. Nosotros hacemos este planteamiento. Me agradaría que las superservicios y la Procuraduría General de la Nación vigilen de cerca y sin rodeos el proceso de la entrega en concesión del acueducto y alcantarillado del municipio de Ocaña. Esperamos que la Procuraduría, esperamos que la Contraloría también esté presente en este tema del acueducto como tal. Y ojalá los concejales de Ocaña no se vayan a equivocar, señores concejales. La responsabilidad no solo es del alcalde, en ustedes recae también esa responsabilidad. Nos vemos el lunes. Buen día para todos.